La salud sigue siendo nuestro punto de encuentro y nuestro objetivo principal es brindarles las herramientas y la información necesaria para fomentar la prevención de enfermedades. Comenzamos la edición del día de hoy con nuestro asesor médico y referente de la oncología de nuestro país, el doctor Luis Ubillos, quien se dirige a nosotros de esta manera. El cáncer es una enfermedad muy prevalente en nuestro país, es la segunda causa de muerte. Registramos aproximadamente unos 13.000 casos por año y unas 8.000 muertes por año. Esto no quiere decir que Uruguay tenga una incidencia mayor a lo que debería tener ni que es particularmente un país en que hay más casos de cáncer. Se debe que Uruguay tiene un perfil epidemiológico muy parecido al de los países desarrollados. Esto quiere decir una expectativa de vida que es buena, una alta expectativa de vida y además tenemos controladas otras causas de muerte prevenibles, de muerte precoz, como pueden ser las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, los uruguayos vivimos más y por lo tanto tenemos enfermedades no transmisibles como principales causas de muerte dentro de las que están las cardiovasculares y las oncológicas en el cáncer. Existen factores de riesgo que son no modificables. Por ejemplo, la edad, como ya comenté, esta enfermedad se vincula más en la medida que más avanza la edad. Por lo tanto, estos son factores de riesgo no modificables. Así como el sexo. El cáncer de mama, por ejemplo, tiene una gran incidencia en la mujer. Por lo pronto, el 99% de los cánceres de mama son en mujeres. Por eso los llamamos factores de riesgo no modificables. De todas formas, tenemos también factores de riesgo que sí son modificables y en los cuales nos podemos concentrar en hacer modificaciones sobre todo el estilo de vida para poder intentar prevenir la enfermedad o disminuir el riesgo. Estos son los que están vinculados a los hábitos. Por ejemplo, el tabaquismo. Uruguay está haciendo un esfuerzo muy importante en lo que es la disminución del hábito tabáquico ya desde hace varios años y hay que seguir con este esfuerzo, hay que seguir con la reducción del hábito tabáquico y también prevenir que se adquiera sobre todo en las personas jóvenes cuando empiezan a fumar. Este hábito se relaciona en un amplio porcentaje con el desarrollo de cáncer y no solamente cáncer de pulmón, sino de otros como pueden ser los tumores de la esfera otorrinolaringológica, boca, cuello y por otro lado también los tumores urológicos, entre otros porque son varios los tumores que tienen vínculos con el tabaquismo. La exposición solar, ahora que estamos en verano, también cobra una importante jerarquía porque tenemos que saber que podemos evitar una exposición solar excesiva o por lo menos en horas que no está recomendada la exposición entre las 10 y las 16 horas y cuando nos exponemos al sol es importante tomar las medidas de protección como puede ser el uso de filtro solar y de ropa con filtro ultravioleta de ser posible utilizar y lentes de sol. Esto hace también una protección de la piel que va a repercutir en un menor desarrollo de enfermedades como el melanoma u otros cánceres de piel que son incluso más frecuentes. Otros factores de riesgo modificables son la dieta, tener una dieta saludable y equilibrada nos permite también modificar estos factores de riesgo y por otro lado el mantenernos a enorme peso y hacer ejercicio físico es también un elemento protector para el desarrollo de cáncer.